¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. La Real Federación Española de Fútbol ha realizado un protocolo minucioso para evitar riesgos de salud con el regreso al fútbol. Varios puntos se han nombrado, entre estos se ha creado todo un proceso de reentrenamiento y rendimiento en donde han abierto la posibilidad a que existan partidos amistosos antes de un partido oficial con un límite de 45 minutos en la participación de cada jugador. Hoy recordamos el primer título de la era guardiola en el Barcelona. Fue exactamente hace 11 años, el 13 de mayo del 2009, fecha en que se llevó la Copa del Rey frente al Athletic de Bilbao con un 4 por 1. El codiciado premio al mejor jugador de una temporada concedido por la FIFA, el galardón The Best, estará suspendido por este año. Según informa Marca en España, Gian Infantino, presidente de la FIFA, habría tomado la decisión de suspender definitivamente la gala que se llevaría a cabo en Milán en el mes de septiembre. Para la FIFA no sería lógico entregar premios cuando no se han dado las condiciones ideales para reconocer el juego de futbolistas y entrenadores, por lo que este sería un año sin The Best. Tras esta confirmación, se espera qué sucederá con otro tipo de premios como el Balón de Oro o la Bota de Oro. Ya estamos a solo tres días de que se reinicie la Bundesliga y precisamente el sábado se espera la reaparición de Arlene Haaland, quien así habló al respecto. Además, también hubo espacio para hablar de su futuro y, cómo no, así respondió a los rumores que lo ponen en el Real Madrid. Me concentro en hacer mi trabajo, no en la atención que los demás dirigen hacia mí. Hago mi trabajo lo mejor que puedo. Es lo que más me gusta. Siguiendo con el tema derbi en Alemania, el Borussia Dortmund tendrá que salir a la cancha sin varios de sus jugadores, pues en este momento tiene una plantilla plagada de lesiones. Axel Witzel y Emre Khan no han podido entrenar en los últimos días con el resto de sus compañeros, debido a unas molestias musculares, por lo que estarían fuera de la convocatoria. Nico Schultz también estaría fuera por problemas musculares. Zagadou se lesionó en el mes de abril entrenando en confinamiento, mientras que Marco Reus está lesionado desde el mes de febrero. El último sería Jadon Sancho, aunque no es confirmado, estaría en duda para el encuentro, pues habría estado trabajando en las últimas sesiones con limitaciones físicas. La Serie A ha propuesto al gobierno italiano una nueva fecha para el reinicio de la competencia. El 13 de junio sería el día en que se reanudaría la liga según este plan y la finalización de la misma estaría presupuestada para principios de agosto. También, la Copa Italia podría terminar en estas fechas y como solo el gobierno puede dar luz verde a la propuesta, el fútbol italiano ahora espera por su respuesta. Según el Daily Mail, algunos jugadores de la Premier League estarían totalmente convencidos de rechazar el regreso a entrenamientos hasta que la situación se normalice y ya habrían informado a sus clubes que no asistirán a su lugar de entrenamientos el próximo 18 de mayo, fecha en que se retomarán los trabajos grupales en el fútbol profesional de Inglaterra. Sin embargo, la Premier League, como informa la BBC, ya tiene listo el protocolo minucioso para la vuelta a entrenamientos, por lo que se espera que los jugadores se sientan con la seguridad de retomar nuevamente. La liga portuguesa se preparaba para volver al campo de juego el 30 de mayo, pero ahora se ha aplazado cinco días. El reinicio será el 4 de junio, pues han considerado que estos días servirán para que los futbolistas lleguen más preparados. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!